Y en ese contexto, ahora también le doy la palabra a Vanina Abiasi. Ella es delegada no docente de FAC, Ciencias Sociales, UBA, dirigente del Plenario de Trabajadores y Trabajadoras. Vanina, tenés siete minutos para tu exposición. Gracias, gracias Mónica. Quiero comenzar diciendo que este debate se define en las calles y que allí donde vaya a realizarse la sesión del 10, estaremos movilizadas. Solo conquistando el aborto bajo esas condiciones, podremos también ganar en la realidad y la práctica el derecho al aborto, el derecho a la educación sexual, desprovista de toda represión y discriminación. Y podremos conquistar la separación de las iglesias del Estado, que como se puede observar nítidamente en este debate, resulta más que necesaria. Millones de trabajadoras y trabajadores están padeciendo hambre e indigencia. Y no quiero permitir que el reconocimiento de esa situación, quede en manos de quienes apoyan las políticas hambreadoras. Han convertido al aborto clandestino, antes que nada, en un ardil político para reproducir un esquema social funcional a sus intereses. Espérenme un segundo. Las condiciones materiales de vida, claro que moldean la decisión de las mujeres y las de todos. A muchas el Estado las obliga a abortar, por no poder llevar adelante una gestación, o las obliga a maternar sin poder afrontarlo. Con la extensión de la violencia de género, muchas se ven obligadas a abortar, amenazadas por la violencia que el Estado no combate. O cuya asistencia terceriza en organizaciones religiosas, que luego usarán ese ascendente para pronunciarse contra los derechos de las mujeres, como han dicho los pastores evangélicos reagrupados en Asiera en este debate. Con la extensión del trabajo precario, otras tantas son obligadas por sus patrones a hacerlo, porque la única opción que les queda es abortar o quedarse en la calle. Y esas no son opciones, señoras y señores diputados. El Estado capitalista es profundamente abortista, y no por los motivos que aquí esgrimieron las autoridades de la Conferencia Fiscopal Argentina. Pero no se equivoquen los que quieren usar la pobreza para negar un derecho. Ese sufrimiento se exacerba con el aborto clandestino, con la amenaza de judicialización de las mujeres pobres, con la estigmatización social que promueven. Son dos caras de una misma moneda. Pobreza y reproducción de mecanismos de control social para contener a los pobres. Queremos aborto legal para las que quieran y necesiten abortar. Y queremos trabajo genuino y condiciones dignas de existencia para vivir la vida como cada una elija. Y para poder afrontar las maternidades deseadas con la alegría que eso representa. Algo que es incompatible con los planes fondomonetaristas que están en curso. Y que el Vaticano, que vino a hablar a este debate, en boca de los señores de Ipaola y Carrara, defiende. Resulta insólito que los que apoyan los planes del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, como lo ha hecho el PAPO públicamente, vengan a este recinto a acusar a las que luchamos por el aborto de complotarnos con ese organismo. Pero ojo, porque como pudimos escuchar muy bien a Ipaola, no le reprochan los planes ajustadores al FMI y al gobierno. Solo le reprochan que hayan metido el tema del aborto en la discusión parlamentaria. Aquí se han escuchado cosas muy agraviantes. Es agraviante que una profesional que representa la experiencia de 2.000 integrantes de la red de profesionales por el derecho a decidir, tenga que escuchar a curas decir que las mujeres pobres no abortan. El silencio y la cancelación también son agravios. Una práctica política que es preexistente a los debates sobre la violencia contra las mujeres a las que hoy pretenden adjudicarles esta característica como si fuera algo novedoso. Claro que se puede hablar del abuso en las infancias dentro de las iglesias. Y tenemos la obligación con los sobrevivientes de ese flagelo de sacarlos de la cancelación permanente en la que viven. Y claro que es pertinente a este debate interpelar a quienes siendo autoridades de instituciones subsidiadas por el Estado, que no levantan la voz contra los abusos a los niños que en ellas se multiplican y sí alzan la voz como pretendidos defensores de los no natos. Esas conductas se unen en una misma posición política. La de disciplinar, mantener el dominio, sustituir la palabra, apropiarse de las personas y someterlas para sus propios fines. Claro que es pertinente esta interpelación y es lamentable que hasta este momento la pregunta realizada el primer día por la diputada Romina del Pla aún no haya sido respondida. La cuestión de la objeción de conciencia ha sido muy correctamente abordada por Nelly, por Soledad, por María Belén y por otras compañeras. Doy un ejemplo. Rodríguez Larreta reglamentó ilegalmente la ley de adhesión al protocolo ILE en la Ciudad de Buenos Aires y muchos decidieron dejar en soledad a quienes iniciamos junto al diputado Gabriel Solano una demanda legal por eso. Pero atención, porque en la ciudad hay una variedad de factores de salud, pero eso resulta criminal en muchas provincias o regiones del país donde la oferta de salud es escasa y está en manos del culto católico o evangélico. Este proyecto que debe ser aprobado tampoco despenaliza la práctica, algo que le señalamos muy tempranamente al actual presidente cuando en medio de la campaña electoral tanteaba la manera de compatibilizar el interés por conquistar los votos de la marea verde con su alianza con el Vaticano, que no son votos lo que le reporta. Este proyecto morigera las penas, es cierto. Y también es cierto que su aprobación establecería una definición política y jurídica de peso. Sin embargo, la despenalización va a ser real cuando logremos que los jueces que designan los legisladores, los presidentes y los gobernadores no apliquen el artículo 80 del Código Penal para casos de aborto. Belén en Tucumán, Melisa en Bariloche, Patricia en Buenos Aires que terminó falleciendo dentro del sistema penitenciario. Todas fueron rehenes de un Estado de clase que otorga a las iglesias puestos claves en el Poder Judicial desde donde ejecutan estas persecuciones. Homicidio agravado por el vínculo, esa es la figura penal que se cierne sobre las mujeres pobres. La tarea que tenemos por delante, como verán compañeras, es titánica. La legislatura salteña acaba de aprobar una declaración contraria al aborto legal. La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza acaba de habilitar la educación confesional en el sistema público. Como dijimos, mientras dilataban este tratamiento, avanzaban los enemigos de nuestros derechos. Leyes hay muchas. Derechos conquistados en la realidad, no tantos. Allí está el ejemplo de la ley de educación sexual, a la cual le colocaron el artículo quinto, en el que se habilita la objeción por ideario institucional y de esta forma inviabilizaron su aplicación. A este régimen social le hizo falta la amenaza de la rebelión de las pibas y los pibes, de la hermosa marea verde, para volver a tratar en este recinto la consagración de un derecho que ni siquiera requería de posiciones sociales mayoritarias, porque como tal no obliga a nadie a hacer algo que no quiere hacer. A pesar del Estado, a pesar de las iglesias, también conquistamos esa mayoría social que hoy clama por esta aprobación. Luchamos por todos nuestros derechos, no por algunos. Queremos trabajo genuino, salarios dignos y tierra para vivir. Y queremos la separación de las iglesias del Estado, para tener educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. ¡Viva la marea verde! Muchas gracias, Vanina. ¡Viva la marea verde! ¡Viva la marea verde! ¡Viva la marea verde!